¿Cómo eres reina Isabel Versas de Indie? ¿Cómo eres reina Isabel Versas de Indie? Demasiado tarde, ya vio las cartas Si las ves, debes jugar No aposté El otro hombre lo hizo Si las ves, debes jugar ¿Y si no lo hago? Y sin pistola Así es, vengo de Paso Reata en el condado de San Saba Precisamente por eso el apodo del Ruiseñor de San Saba es mi favorito Pero ahora, le agradecería que depositara su arma en el receptáculo No, 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 no